He aquí la televisión de Al-Qaeda. No se trata de un canal clandestino por internet, sino de un canal satélite que transmite al mundo entero. La televisión El Zahura de Al-Qaeda desde Irak transmite lo mejor de lo mejor desde el frente de combate contra los americanos. Hasta hoy era posible mirar las películas de Al-Qaeda a través de un canal de propaganda antiamericano por internet. Pero hoy, dentro del marco de la libertad de expresión por satélite, cualquiera puede transmitir su orden del día al mundo entero, dinero mediante. Ya sean canales de religión, de compras de música y de noticias, existe también un canal de televisión que apoya las fuerzas de Al-Qaeda en Irak. Durante el día se transmite propaganda contra el gobierno iraquí, quien contribuye con el enemigo. He aquí una secuencia interminable de clips por internet que son transmitidos por satélite a todo espectador árabe en el mundo entero. En principio, cualquiera puede mirar estas imágenes que transmiten cómo es administrada la guerra en Irak y así como quién va ganando. La propaganda tiene como blanco a los americanos y a los países árabes moderados. Las fuerzas americanas cerraron este canal y destruyeron sus transmisores en Irak, pero el canal continúa a transmitir fuera del país. Y he aquí los dueños del canal, uno de los miembros del parlamento iraquí sunita del gobierno de Saddam, Mishan al-Jaboui. Mientras tanto, en la televisión como en la televisión no hay monopolios y el canal de Al-Qaeda compite aquí con la televisión Salah al-Din. Esta también está contra los americanos en Irak. Es un negocio que vende. Al-Qaeda transmite por televisión, por el momento ha hecho una fusión imposible con los hombres de Saddam que no existía antes de la guerra.